Hola, buen día. Som alumnas de la Institut Isabel Vélez. Y ahora presentaremos una presentación sobre nuestros países. Buenos días. Hoy les vengo a hablar sobre el nuevo país que es Cuba. Cuba es una isla situada al mar Caribe que está al costal de Puerto Rico, República Americana, Haití y aquí en América. El clima tropical de Cuba es muy húmedo y cálido. El nuevo barrio se llama Mariana y es uno de los barrios más poblados de Cuba. La situación socioeconómica de Cuba es muy complicada porque un día hay diabetes y la gente va a jugar por si arriba hay algo de mancha. Y al otro día va a todo, pero todo está muy caro. Buen día. Hoy les vengo a hablar del nuevo país que se anomina Honduras y tiene mucha naturaleza. Honduras está situada en el costal del Mar Caribe y la seba capital es Teus y Balbo. El clima tropical de Nueva Aires, a la montaña, a la barras, en Plulla y en Fafrés y en la costa también en Plulla y en Fafalos. El nuevo barrio se llama Irías Navarro. Aquel es el mar del municipio que se llama La Ceiba, que es muy norte. La situación social de Honduras es muy lenta porque ninguno estima al presidente y para eso están vueltas. Y eso. Hola, buen día. Hoy os presentaré al Perú, en mi país. Perú está situada en Sudamérica, que está al costa de Chile y Bolivia. Y la nueva capital, en Lima, donde he vivido toda la vida. Las paisañas son la selva y la costa, donde a vagadas el clima va cambiando. ¿Por qué? Porque en la selva el clima es muy tropical y hace que a vagadas, lluvias o hace calor. En la selva hace mucho frío, poco de la montaña y en la costa se pone calor. El nuevo Madrid es Santo Cris, donde se celebra a nuestro sal, el sal de los cuidados. Un de los problemas más graves de Perú es el problema del narcotráfico. El segundo problema más grave del narcotráfico era venirse al carrer, donde podemos ver que uno de los asesinatos de Perú fue animado. El nuevo padre que lamentablemente lo mataron por así, no se sabe por qué lo mataron. El último problema más grave del narcotráfico son el dinero, el dinero y el agua. ¿Por qué el dinero? Porque el dinero, nuestro presidente Vizcarra, se queda todo el dinero para él y pues nada, que es un poco corrupto y no ayuda a su jefe. El problema del dinero ya, la jefe no puede hacer un mercado, es una mayoría, porque vale mucho el dinero en ella y porque tiene muchas cosas que pueden servir para él, para bebá, para el cap de semana. Y en el agua, pues como no hay suficiente agua en todo el mundo, es muy difícil que en el Perú puedan tener agua, porque en el año pasado estuvimos gravemente heridos porque no había suficiente agua para todos. ¡Nos vemos! ¡A la change en el continente! ¡A la planatha! ¡Suscríbete al canal y ayúdame le sighhhh! Gracias por ver el video.